La transmisión del mundial de fútbol en tecnología HD de forma gratuita, realizada por nuestro canal, sumado a la promulgación de la ley de televisión digital que le pone fecha al apagón tecnológico, estarían modificando las preferencias del público a la hora de adquirir televisores, llevándolos a elegir los equipos de alta resolución y norma incorporada. Lo que se ha visto demostrado con las buenas ventas que ha habido en el comercio especializado, sobre todo en zona franca de Iquique. El tema de las actualizaciones 3D, lo que es alta definición, Full HD y HD, que son resoluciones diferentes, la gente se ha acercado demasiado ya, como más curiosamente trata de investigar, trata de saber más. La gente con la tecnología trata también de aprender con ella. La idea es que cuando una persona, un cliente se acerca, explicarle cómo funciona, qué está comprando, y en eso son características principales. La alta tecnología está acercando a las familias, según los especialistas. Llevándole entretenimiento al hogar, con ofertas de equipos que llegan incluso a los 7 millones de pesos, aunque hay incentivos y premios por compras mundialeras. La tecnología va a paso agigantado, que el hecho de tener televisores 4K, permanecen más tiempo en la casa, con familia, ya no van mucho al cine ya, porque toda la tecnología la tienen en casa. Nosotros acá vendemos bastantes televisores de la marca Samsung, por ejemplo, que tienen una tecnología pero muy avanzada, Smart TV, que te pueden meter a internet. Entonces, ya como que el asunto de estar en familia, es como ya más relevante estar en su casa. La búsqueda de la mejor imagen es la que entregan las distintas aplicaciones, como es el caso del Full HD, que entrega una resolución de 1080 x 1920 píxeles, que se traduce en mejor imagen, según el especialista. El HD es 1080 x 720, si yo lo multiplico, son 2 millones y algo de fracción de píxeles que tiene cada tele. Entonces eso te entrega mayor imagen, mejor calidad, mejor definición. En cuanto al 3D se dimensiona, podemos notar la diferencia de un televisor a otro, va por modelos, series, es activo, es pasivo el lente, y son varias características. Un televisor sube su valor mediante modelos, características, cloud motion. El público está requiriendo cada día una mejor información al hacer su compra tecnológica. Aunque existen algunas quejas, porque no siempre se cumple esa buena relación vendedor-cliente. Vengo a la Zófrica muy pocas veces porque la atención es pésima, no es mala, es pésimamente mala. Y por la segunda razón, es razón de seguridad, que no hay sistema de evacuación que corresponda a las medidas de sismos, de terremotos, de nada. La temporada mundialista y las nuevas tecnologías han generado altas expectativas en el público, que ha llegado a agotar los stocks disponibles en varias tiendas especializadas. Una buena oportunidad para renovar el televisor del hogar, aprovechando las promociones futboletas. Un televisor que es, con TBD y otro que no lo es.